Gracias por permanecer con nosotros aquí en las noticias. Las autoridades capturaron al presunto asesino de un conductor de Transmecar, hechos ocurridos el pasado mes de agosto. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Gonzalo Carrero, dijo que la captura de alias Jesús es de gran valor en las investigaciones los homicidios cometidos en la ciudad contra conductores de las empresas Zobusa y Transmecar, víctimas de extorsión. La aprehensión se logró una diligencia de allanamiento y cumplimiento de una orden de captura por agentes de la Sijín. Mañana de hoy se logra la captura de una persona sindicada de haber cometido el homicidio de un conductor de Transmecar en días anteriores. Esta diligencia se hace en coordinación con el CTI. Y esta persona, además de estar vinculada con este proceso de homicidio, también le figuran antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y temas de extorsión. El homicidio del conductor de la empresa Transmecar, Luz Enrique Ojeda Martínez, de 58 años, se registró el pasado 10 de agosto en la prolongación Murillo, con kilómetro 3. Jesús Lamadrid Zambrano lo capturaron por los delitos de homicidio agravado, conciertos para delinquir agravado, extorsión y porte ilegal de armas de fuego. Y con una inversión de 8 mil millones de pesos en cámaras de seguridad, el gobernador del Cesar busca tener control en los municipios con altos índices de delincuencia. Con una inversión que supera los 8 mil millones de pesos, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, enfrentará los altos índices de inseguridad en el departamento, con la compra de 1.600 cámaras de seguridad que serán repartidas en los municipios con mayor presencia de este flagelo. Las cámaras de vigilancia son como la tendencia que garantiza que de una forma moderna y de avanzada se pueda hacer control y que de esta forma podamos alejar de la ciudad a quienes tratan de alterar el orden público con atracos, con robos de celulares. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para las noticias les informó Ramón Meneses. Luego que un deslizamiento de tierra a taponar el gasoducto, los habitantes del municipio del Guamo, en el centro de Bolívar, permanecen más de 15 días sin el servicio de gas natural. Cerca de 15 días completa el municipio del Guamo, Bolívar, sin el servicio de gas domiciliario, luego de que se presentara un deslizamiento de tierra en la vía principal que comunica con la troncal de Occidente, la cual taponó el gasoducto. Ya hemos notificado a las empresas de servicios públicos, igualmente hubo un tubo de la empresa Surtigás que sufrió avería, igualmente Surtigás cerró los controles de las llaves y pienso que no va a haber ninguna preocupación para los habitantes del municipio. Todo está controlado hasta donde ha sido humanamente posible. El mandatario municipal Javier Angulo afirmó que se espera que se agilicen los trabajos para que los pobladores dejen de usar cilindros de gas propano y los tradicionales fogones de leña. En Bolívar, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y la Universidad Libre, en conjunto con la Policía Nacional, llevaron a cabo la versión número 5 del Foro Digital. Con el fin de combatir la piratería, se llevó a cabo en la Universidad Libre el foro La Prueba Digital. Se mostrarán a los asistentes de este evento los distintos avantes que se han surtido dentro del marco del derecho probatorio con miras a una mayor y más eficiente función de policía judicial. Compartir con todos el conocimiento y la actualización de la jurisprudencia en materia de delitos informáticos y prueba digital, que es el fin que nos atañe. No obstante, los logros obtenidos por esta universidad durante sus 90 años de asistencia fueron claves para ser escogidos como sede para la realización de la versión número 5 de este foro. Esa es la razón que la Universidad Libre se haya escogido por su especial connotación y visión institucional. Y muy atentos a esta información, barranquilleros mostraron nuevamente su descontento hacia el gerente de la Oficina de Impuestos del Distrito Fidel Castaño. Hace un par de meses fue una tomatina. Hoy, mediante un plantón, se exigió el despido del funcionario. Varios de los participantes expresaron que Castaño ha participado presuntamente en presuntas injusticias contra la ciudadanía, como el cobro excesivo en el impuesto predial y también el remate de inmuebles por el impuesto de valorización. Con esta información, hacemos una nueva pausa aquí en las noticias Carola y televidentes. Lili, ya viene Marcos Pérez con la información deportiva. Universidad de Córdoba. Nos vemos en la próxima vez. Para las noticias en inglés. Gracias. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Brian Andrews en el Salad de Redacción. Ahora, las noticias en inglés. Muy pronto. Brian Andrews y el equipo de las noticias. Las noticias en un nuevo idioma y estilo. Las noticias de la región, Colombia y el mundo. Las noticias de la región, Colombia y el mundo. Las noticias de las 6 y 30. Un compromiso con la verdad. La noticias de la región. La noticias de la región. Our promise is always to deliver the truth.